¿Cuál es el llamado que hace? Esto está sucediendo en estos momentos en calles de Venezuela. Gracias. El mismo de siempre, apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos. No intervenir en estos casos, es muy clara nuestra postura. Deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo. Pero no intervenimos, porque el respeto al derecho ajeno es la paz.